Este es como nuestro paquete de cosas que no llegaste a ver. Algunas de ellas, me alegro de que no las vieras, pero las otras, ojalá las hubieras visto si lo hubiera permitido el tiempo, pero no fue así. Así que allá vamos. Vale, este no era un nivel eliminado, era el prototipo que el equipo creó. Ni siquiera sé qué fecha tiene, pero bueno, es que hace tres años. Solo era una cuestión de conseguir la mecánica básica. Ni siquiera estaba arreglado ni nada de eso. Pero podías correr, podías nadar, podías girarte. Y si te fijas en este nivel un poco, verás que para nada reutilizamos ninguno de los gráficos principales. Pero bueno, lo notarás. Como esa escena que hay, que es como la precursora de algunas de las escenas que tenemos en el juego. La mecánica de la cuerda oscilante. Y gran parte de esto lo reconocerás si has jugado el juego, si lo recuerdas. Reconocerás algunos niveles, como cuando llegas a Atenas por primera vez. Esta sección primaria está basada en eso. Y todos los acantilados que escalas aquí, de hecho, los sacamos directamente de la demo. Y creamos el nivel de los acantilados. Los acantilados de la locura. O los acantilados de la sin razón. Se me ha olvidado el nombre que le pusimos al final. Madre mía, es increíble ver a ese tío corriendo por ahí. No se parece en nada a Kratos. Ese tío de ahí era el cíclope original que iba a morir. Que en realidad nunca pareció un cíclope. Parecía un tío enorme con un palo. Y luego estaba la habitación, la única habitación que creamos que era como la habitación definitiva. Todo lo demás nos costó mucho. Y me acuerdo que vi eso y pensé, todo el mundo lo vio y decían, tío, esto es guay, pero claro. Luego pensábamos, ya, y ahora, ¿cómo vamos a conseguir que todos los niveles del juego sean tan buenos como este? No sé si al final lo conseguimos, pero creo que nos acercamos bastante más de lo que pensábamos. Este nivel está bastante logrado. Era nuestro nivel de prueba para las alas de Ícaro. Cuando Ícaro y Dédalo, la historia de Ícaro, cuando voló muy cerca del sol con las alas que se había hecho y la cera se derritió y se precipitó hacia su muerte. Eso era como la inspiración para la mecánica. Todavía me encanta. Ojalá que estuviera entrado en el juego, pero la verdad es que se nos echó el tiempo encima y ya sabes. Dijimos, vamos a concentrarnos y a lograr que las peleas sean muy buenas y que las plataformas mejoren. Y vamos a hacer que los acertijos funcionen y luego igual ya volveremos con esto. Como pasa a menudo, nunca encuentras la ocasión de hacerlo. Me encantaría ver algo así en los títulos futuros de God of War, porque me parece genial. Es pura diversión. Lo pasas bien volando por ahí. Y lo que molaba de esto era que no solamente era un nivel de vuelo, podías aterrizar y ponerte a andar. Era una experiencia sin costuras. En vez de... Vale, ahora vamos a pasar al nivel de vuelo. Estaba muy bien, sí. Ahora lo miro y pienso, maldita sea. Tendríamos que haber metido esto. Habría sido fenomenal. Estas eran las arpías originales, eran mucho más grandes, todavía tienen buena pinta y parecen bien hechas, pero claro. Nos dimos cuenta de que necesitábamos algo como un murciélago, un enemigo pequeño y molesto. Básicamente estos tipejos funcionaban como esqueletos, versiones voladoras de los esqueletos. No había demasiada diferencia al jugar, así que al final terminábamos encogiéndoles y convirtiéndoles en murciélagos. Esto era lo que llamábamos el nivel de la montaña del Titán. Era Cronos, el titán gigante del desierto. Y es una pena que ahora mismo la única forma que tienes de ver al Titán es en cinemática. Y al principio así es como iba a ser. Cressel parece una sandía grande al fondo. En realidad es Cronos. Y Tobin, el diseñador, le hace como moverse hacia el jugador. Y esas cosas que caen son como montañas derrumbándose y tal. O sea que es como que Cronos se acerca arrastrándose hacia el jugador y tú intentas correr delante de él en estas secciones de plataforma. Y al final puedes saltar sobre la estructura que está a su espalda y que te lleva arriba hacia el templo. Y todavía me encanta esa idea. Ojalá hubiéramos podido hacerlo. Y se lo mostramos a los técnicos y a los diseñadores de arte y dijeron, tío, eso nos va a costar años. Este era el jefe al principio. Había un jefe que al principio... Mira eso, es genial. Que al principio guardaba la caja de Pandora. Y otra vez lo mismo. No tuvimos tiempo. Y ya sé que es una pena. Eso es lo único de lo que me arrepiento sobre el diseño de Pandora. Que no hay jefes que, bueno, que vigilen la caja. Tienes al minotauro jefe abajo. Y luego tenemos esta sección de la cinta transportadora y ya está. Simplemente se nos acabó el tiempo. Esto al principio era genial. Tenías una plataforma móvil arriba. Tenías un gigante. Es como un buitre arpí en el centro que vigilaba la caja. Y para conseguir que volara, tenías que encontrar sus huevos y romperlos. Y luego ponías a los polluelos dentro y te los llevabas por ahí y los usabas de cebo. Y lo mismo. No era solo una mecánica buena. Porque ibas más lento al llevar esas cosas contigo. Pero además le ponías gracia al personaje de Kratos. Es decir, se ponía a romper huevos y sacaba a los polluelos. Y a usarlos para sus propósitos. Y mosqueando mucho a la mamá pájaro. Me pareció una idea brillante. Esta es otra idea rápida. Son casi como pequeños bocetos para los niveles. Donde tienes un entorno abierto y las paredes se caen. Y se convierten en un laberinto. O haces algo para que las paredes se reconstruyan. O lo llevas claro. Hicimos cantidad de cosas de estas. Donde yo tenía una idea, o un diseñador tenía una idea. Y era como, ¿sabes cómo? Vamos a probar algo así. Bueno, con este nivel llegamos tan lejos que se lo enseñamos a la frenza y lo pusimos en las revistas. La verdad es que esto sí que fue complicado de hacer. Sobre todo para mí. Me gustaba la mecánica y me encantaba la plataforma y el concepto. Y el concepto era que ibas en un ascensor y si te derriban, obviamente mueres. Y si sales del ascensor, la idea original era que te perseguía una gigantesca tormenta de arena. Y se suponía que el ascensor era mágico y te protegía de la arena. Y si salías del ascensor, la tormenta de arena te tragaba y te mataba. Estas dos cosas las dejamos incompletas. No tuvimos tiempo de arreglarlo. Y tampoco nos dio tiempo para crear la tormenta de arena. Pero lo que me encantaba era toda la idea de salir del ascensor y luego tener que volver a subir en él. De manera que había un cruce de caminos. Y una de dos, o te obligaba a subir, tenías que salir del ascensor, o podías elegir rutas distintas. Y si elegías una ruta, te encontrabas con una lucha encarnizada. Y si elegías la otra ruta, te encontrabas con una plataforma dura. Y como ves, lo teníamos casi terminado desde el punto de vista artístico y de configuración. Pero nos faltaba la tormenta de arena gigante y también el tiempo de afinarlo para hacerlo realmente divertido. Así que al final lo cortamos. Esto me encanta. Era genial. Es genial. Me encanta. El ascensor se hace más pequeño. Creo que hablamos de poner esto en el... ¿Ves? Son malísimos. El que jugó esta parte no podía mantenerse en el ascensor. Pero ahí estaba la cosa. Intentar mantenerse en el ascensor. Pero es duro. Es muy duro cuando tienes que dejar fuera ideas sobre el juego que te apasionan. Pero lo haces. Porque así haces que las otras ideas que tienes sobre el juego brillen más. Es como un proceso constante. O es un aspecto constante del proceso que es una parte dura de pasar. Pero creo que merece la pena porque hace que el producto final se...